Pizarro Pizarro Comiso En empujón y hay penal Hay empujón y penal Enrique empuja Enrique Ramírez Y el juez indica penal Mientras reclaman el resto de sus compañeros Él viene de un costado y no reclama nada Veamos la repetición Empuja con la mano No solo le pega el empujón con el cuerpo Sino que lo empuja con la mano Vean A Ramírez se resiste a River Plate Que se quede callado Que no vale la pena El número 12 Zapato Está deteniendo A Enrique Y amarilla Amarilla Pero Enrique cuidado que tenía amarilla Tiene que ver roja Claro señor Enrique tenía amarilla Sí señor Y ahora Segunda amarilla Pero se va a hacer Se va a hacer exactamente Es que nadie le dice El desentendido Qué bueno Y que si alguien le recuerda Ahora reglamentariamente No es para hacerse el desentendido Dos tarjetas amarillas A ver veamos la jugada Claro Iba Ramírez a la pelota Llegaba tarde Enrique lo ha empujado Es una pena Pero lo empujó No muy certero a veces Jaime Pizarro En los penales Y reclama El jugador Enrique Que la pelota está Más adelante De lo que señala el círculo Bueno si alguien de la banca De Colo Colo Le señala a alguno De los jugadores Que Enrique tiene dos amarillas Lo tiene que expulsar No está muy atento En la banca de Colo Colo Me importa No está muy atento El árbitro también Está Pizarro Pizarro gol Jaime Pizarro Para Colo Colo Mediante lanzamiento penal 27 minutos Se abre la cuenta En el Monumental Jaime Pizarro Ahí va Pizarro Un callón formidable Medio a medio Del arco Pero como los arqueros Eligen siempre Erróneamente Eligió su izquierda A comiso Y medio a medio Pasa Por la mitad Se queda parado Le pega en el pelotazo A comiso Ahí va de nuevo La acción Con Pizarro Fául penal De Enrique Sobre Miguel Ramírez Bien cobrado Por Víctor Ojeda Le mostró tarjeta A Enrique Y Enrique En los 37 primer tiempo Ya tenía tarjeta amarilla No se percató Que era la segunda amarilla Colo Colo No hizo caudal De esto Nadie reclamó Y Enrique Se ha quedado Antirreglamentariamente En el campo de juego A pesar de sus dos Tarjetas amarillas Con un grueso error De parte Del árbitro Ojeda Digamos que El Enrique